¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más, en esta ocasión estaremos viendo a niños que vienen del futuro Porque tienen nada más y nada menos que la Playstation 5 Y uno aquí con la Playstation 4, es que por favor estos niños ¿de dónde vienen? No ya, obviamente estos videos son falsos, pero vamos a reaccionar a ellos Sin nada más que decir, vamos a comenzar Muy bien, me he encontrado con un video que se llama la Playstation 5 con nuevas gráficas Bueno, pues vamos a verlo, no sé qué me puede esperar Ok, hay unos tipos jugando Ay, no me esperaba esto Ok, muy bien, muy bien Fue un buen chiste, hay que admitirlo Toma tu like, buen señor No, me gustó, me gustó Aunque fuera falso lo del título, pero no sé, estuvo Shidori Aquí tengo otro video que se llama Tengo el primer juego de la Playstation 5 Y entre asteriscos se me rompe A ver, son 18 segundos No creo que en este video tan corto abra el juego y aparte se le rompa Bueno, en fin, vamos a verlo No me espero mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal Ok, lo que hemos visto hasta el momento es que el niño es chileno, muy bien Y aparte tiene una caja de lo que parece ser una película de Transformers Porque ni siquiera parece que sea de una consola O no sé, no tengo ni idea de lo que sea eso Solamente sé que es de Transformers y ya está Dice que es de la Playstation 5 y que es el primer juego que tiene Aunque sí es un poco de retrasados tener el primer juego de la Playstation 5 y no tener consola, ¿verdad? Es como cuando vendes tu celular para comprar el cargador Es como de, ¿qué está pasando aquí, Dr. García? Vamos a abrirlo ¿Ah? ¡Oh my God! ¿Qué es eso? La voz Es un disco de viña ¡Me estafaron! Aquí salía Transformers ¡Puta madre! Quería ver mi Transformers Muy bien Estos tipos de videos que son de broma como tal Bueno, se pueden perdonar, ¿no? Porque son como una especie de parodia Estamos aquí de vuelta con un video llamado No tengo el Fortnite para Playstation 5 Es como un poco innecesario este video Porque, ¿qué es lo que te va a decir? Hola, no tengo el Fortnite para Playstation 5 Más que nada, ¿por qué no ha salido? Denme like, suscríbanse No, en verdad, no entiendo la finalidad de este video Pero bueno, no vamos a juzgar antes de verlo Vamos a darle play Hola, ¿cómo están, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Ok, ¿alguien me puede decir por qué todos los niños saludan como Fernanfloo? Absolutamente todos los niños que veo Que hacen videos Saludan como Fernanfloo Es un poco raro, la verdad Esta vez de yo no puedo hacer un aspecto ¿Por qué? ¿Eh? Es que yo quiero hablar que Que voy a subir videos todos los días ¿Qué? Amigo, ¿cuándo nos vas a decir lo del título? Mira, vamos a seguir viéndolo A ver qué tal Seguro que Que Benito te rampió O sea, sí se puede arreglar Foxy, así que Así que Denle like ¿Qué? Este video Este video Si quieren que ¿Vieron eso? O sea O sea, estás grabando un video Y de la nada Ya vas a despedir Ya lo terminaste Ya lo grabaste completo Y te llaman al teléfono Y ya no lo puedes terminar Miren, vamos a volver a verlo Si quieren que Bueno, mamá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí de nuevo Video llamado Tengo el PS5 O el PlayStation 5 Eso sí Tiene muchos dislikes A comparación de likes No sé si tenga algo que ver el título Con lo del video Así que bueno Vamos a ver El niño en los comentarios dice Tengo 11 años Lo quiero Son suscriptores Pues gánatelos Oh, es cierto Que nada más tiene un suscriptor Es que en sí el niño dice Quiero a todos mis suscriptores Y solo tiene un suscriptor Y este tipo le dice Pues gánatelo Ay, qué malo Mira, vamos a ver el video Ahora sí Mira Estos son los zapatos ¿Qué me compraron? Un vestido También que me compraron Adiós ¿Qué? Aquí están unos zapatos Que me compraron Y aquí también está Un vestido Que me compraron Bueno, adiós Ya me voy ¿Y dónde está el PlayStation 5? Aquí tenemos otro niño Que dice Tengo la Play 5 Jugando Vamos a ver Qué nos cuenta Por cierto Su cara ahora mismo Como nos está viendo A la cámara Es como de Si dices algo de mí Master Sensei Te mato No, de verdad Me da un poco de miedo Mira, al menos Tiene más likes Que dislikes Que eso no significa Que en realidad Tenga la Play 5 En fin Vamos a ver el video Hola gente de YouTube Y acá Aquí estamos En un nuevo video Para el canal Les dije Que todos los niños Presentaban igual Hola gente de YouTube Aquí estamos Con un nuevo video Por el canal ¿Por qué todos presentan así? Es que no tengo idea En fin No vamos a juzgar al niño Por eso Vamos a seguir viendo Este video Un video de Ajá Un video de ¿Cómo se dice? Del juego Del juego El abuelito La mamá Entró al cuarto Y es como de Oye Pepito Si no has hecho tu tarea Te voy a partir Toda Oh Estás grabando un video Perdón Ya me voy ¿Qué carajo ha sido eso? No entendí Hay que repetirlo Vamos a repetirlo Es épico Este momento Ahí está entrando Perfecto Y es como de Uy Mejor me voy Ay No puede ser Recuerdo que las primeras veces Que yo grababa videos Así llegaba mi mamá O sea Como que entraba a mi cuarto Y es como de Uy Momento incómodo Mejor me voy Si prácticamente está jugando Y ya está No hay nada más Que mencionar ¿No? Y en si nunca mostró El play 5 Si muy gracioso el video Pero nunca nos enseñaste El play 5 ¿Verdad? Ahora lo que les voy a mostrar Los va a dejar Anuradados Les voy a enseñar El trailer De la play Station 5 Este video dice Trailer PS5 Y una carita sorprendida Si Al menos espero que esté bien hecho El supuesto trailer ¿Verdad? Porque si es una caca de vaca Voy a estar totalmente Indignado No me espero mucho de esto Pero bueno Vamos a verlo ¿Por qué le pone esa música? WTF Ok La mejor intro de todo el mundo Papus Oh my god Pero que intro Que epicidad Bueno Ahí ya no hay tanta epicidad O sea Vean eso Te lo puso más grande Por si no lo habías visto bien Por si tienen miopía Te lo pone ahí en chiquito Muy bien Está perfecto Pasan unos segundos Y Te lo pone más grande Y ya está Que trailer tan épico De Master Sensei Si lo sé Es increíble Bien Vamos a subir de nivel ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un video Que se llama Trailer PS5 Real Sin nada falso ¿Quién le pone de título eso? Al poner Sin nada falso Es obvio que Lo que está adentro Es falso Porque si no tienen nada falso No hay necesidad De poner Que no tienen nada falso O sea ¿Entienden la lógica? ¿Por qué le puso Música de noticiero? ¿Por qué? ¡Guay! Es como que no concuerda nada Lo de la música Con el video A ver si ya nos pueden Mostrar La PlayStation 5 A ver Tengo que ir parando El video Porque si no Me van a poner copyright ¿Verdad? Así que bueno Vamos a esperar un poco Aprovechando este momento Te doy 5 segundos Para darle like A este video Y aparte Para suscribirte Al canal Así que 5 4 3 2 1 Ya está Vamos a seguir Viendo este video Y espero que te hayas suscrito Esto ni siquiera Dice PlayStation 5 Dice Sony De hecho Creo que es un reproductor De DVD Que se llama Home Theater O algo así No tengo idea De como se dice En inglés Pero creo que es un reproductor De DVD Y el mongoro Le puso que era Un PlayStation 5 Perfecto Muy bien Si es un reproductor De DVD Acá están los cables HDMI Si no me equivoco Si según yo si Pero bueno No tengo idea Bueno pues No tengo nada más Que comentar Acerca de esta joya Audiovisual Pero se me hace Muy indignante Que estos niños Ya tengan la PlayStation 5 Y aquí yo Todo pobre Con mi PlayStation 2 No en verdad Que acabo de presenciar No tengo idea Ayuda por favor Espero que les haya gustado Esta segunda parte Me he reído un montón Con estos videos Que me he encontrado Por ahí Estuvieron bastante Pero que bastante buenos En fin Dejen en los comentarios La palabra PS5 Si quieren que yo les ponga Un corazón Dentro de la primera hora Que suba este video Después de eso No creo que ponga Más corazones Porque son un montón De comentarios Y creo que tardaría Mil años En ponerles a todos Like favoritos Comenten Suscribanse Obviamente Y nos vemos En el próximo Videazo Gamer Adiós Bitches ¡Vamos! Señora Ven Suscribanse Tengo Pasаки Notri Escribanse Gracias por ver el video.